Durante horas de la mañana del día lunes 22 de mayo del corriente año, la Alcaldía de la Unión amaneció con sus puertas cerradas debido a un paro de labores, según los miembros de la Asociación de Trabajadores Municipales, ASTRAM, por distintas dificultades que estaban enfrentando, en un primer momento por la remoción del cargo de dos trabajadores. Que él no quiere respetar el artículo 536 y 537 del Código Laboral y están violando el artículo 47 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Él se excusa en que el alcalde ha tomado el acuerdo. Todas las cargas se las echan al Consejo Municipal, que es el Consejo Municipal, quien toma el acuerdo de quitarla o cambiarla. Han congelado la plaza, la plaza de planillera, porque ella era encargada de hacer las planillas de las AFP, seguro social, renta, y ella era la que daba esas igual, el compañero Armando. Primero le hacen el acuerdo de ordenanza y pues hace tres meses o cuatro, por ahí así, se lo hacen de conserje. Y es lo mismo, es lo mismo. El atraso que vea es para la gente que viene a hacer uso. Respecto a esta situación, el alcalde Oscar Parada también nos compartió su parecer. Ellos lo que han venido a manifestar es la solicitud de nulidad de dos acuerdos que el Consejo Municipal ha emitido en cuanto a traslado de dos personas. Eso pues yo le hacía del conocimiento que es improcedente porque no podemos dar el incumplimiento a los acuerdos municipales. Un acuerdo municipal es ley. En el caso de una dualidad de funciones que había en cuanto a la elaboración de planillas de pagos o planillas de AFP, que es una función que le corresponde a la unidad de recursos humanos y que lo estaba haciendo una persona en la unidad de tesorería. No es que exista ningún tipo de represalias sobre algún miembro del sindicato como tal. Y el otro traslado corresponde al señor Armando Barahona, que era conserje en el despacho municipal y que se traslada como conserje también al Centro de Atención a Personas Migrantes, que básicamente es el mismo trabajo, la misma función, sin de mejorarlo en ningún tipo de sus beneficios laborales. Otro inconveniente que aquejaba a estos empleados fue el supuesto aumento de salario para alrededor de cinco nuevos trabajadores, del que Víctor Sorto, como secretario de este sindicato, aseguró tener conocimiento. Aproximadamente son cinco personas. Que a una compañera que es licenciada tome el cargo de contravencional solamente interinamente, pero eso tiene un techo de 750. ¿Y por qué le ponen 900 dólares? Contrataron a un muchacho de la UATM ganando más de mil dólares, lo cual el alcalde recibió de parte de Hacienda de que no podía aumentar a nadie, ni podía traer, sino que tomar del recurso humano que tiene la municipalidad. De igual manera, sobre esta misma problemática, la opinión de El Edil Parada no pudo faltar. Nosotros tenemos claridad que por decreto legislativo no se pueden hacer aumentos, no se pueden hacer nivelaciones y no vamos a caer en una situación de ilegalidad. El servidor público Oscar agregó que dentro de una reunión que se sostuvo con este sindicato, se cuestionó el trabajo realizado por el jefe de transporte y ante lo cual expresó su postura. Entiendo, en su momento fue empresario, hoy también se dedica a coordinar algunos trabajos particulares, en el cual también le generan utilidad, bajo la figura de encargado de transporte. Sin embargo, por la situación familiar con la primer concejal propietaria, él no puede tener una remuneración y eso es lo que nosotros hemos cumplido. De hecho, Ética también lo ha absuelto de toda responsabilidad, tanto a él como a la esposa, porque hubieron varias denuncias. De acuerdo con Víctor Sorto, durante los próximos días se sostendrá una reunión con los miembros del Consejo y en la que se espera se puedan solventar estos inconvenientes. Informo para Noti9, Samuel Robles.